Cirugía Estética es presentado por Brasil Internacional, ciencia y arte en busca de la perfección de la belleza Leighton Cirugía Estética es belleza integral Hospital Alcibar, experiencia y conocimiento a su servicio Unidad de Fertilidad, Dr. Pedro Valdivieso Una década de sueños compartido Hernán Delgado, Spa Dental Dr. Alfredo Galindo La Sociedad Ecuatoriana de Cirugía Estética presenta Cirugía Estética La belleza en tus manos El constante crecimiento y evolución que ha vivido el Hospital Alcibar en Guayaquil Es analizado por su director general, el ingeniero Raúl Alcibar El hospital ha venido en estos últimos años teniendo algunos cambios muy importantes Ha evolucionado bastante en sus servicios En el incremento de su capacidad hospitalaria Todo esto enfocado en continuar con la visión y la misión que tiene el hospital En poder aportar un servicio hacia la comunidad, hacia los pacientes que tanto lo requieren Durante los últimos años, el desarrollo en tecnología y servicio de varias áreas del hospital Han destacado a esta institución pionera Las áreas que mayor crecimiento han tenido son las cuales se están expandiendo bastante Una de esas es el laboratorio clínico Recientemente aperturamos en el sector de San Borondón Estamos en la Kennedy, Alborada Otro de los servicios que ha entrado a funcionar recientemente es el servicio de medicina hiperbárica Este servicio es bastante interesante, tiene un sinnúmero de aplicaciones Y está ubicado en la nueva torre médica que estamos próximos a inaugurar Entre las proyecciones para los meses siguientes Se encuentran varias novedades con las que el hospital Alcibar Seguirá evolucionando en su amplio espectro de servicios Nosotros vamos a inaugurar en la nueva torre médica Próximamente un hospital del día Es un centro quirúrgico donde se podrán realizar cirugías ambulatorias Entre estos está el Gamma Knife Que es un equipo de cirugía por rayos gamma Sin necesidad de tener que abrir quirúgicamente el cráneo Si no, con través de rayos gamma puede eliminar tumores Eso es un servicio bastante novedoso, es único en el país Además, el hospital Se encuentra acreditado con la acreditación del ONTOT Que es el ente gubernamental de control para trasplantes de tejidos En estos el hospital está acreditado para el trasplante de riñón Y así mismo de tejido óseo Justamente para poder tener un servicio integral De los manejos de los trasplantes Hemos incorporado un banco de huesos Y un banco de células madres Día a día, todos los que conforman el hospital Alcibar Trabajan por preservar y aplicar su filosofía de servicio de calidad Algo que le hemos dado mucha importancia históricamente Y se la sigue dando es al recurso humano Para nosotros el recurso humano como una institución de servicio Esa es nuestra vocación Y esa es nuestra mayor prioridad Para que el paciente no se sienta como un enfermo Si no se sienta contento como que se estuviera de vacaciones Ojalá pudiera ser así ¡Atención! Excelentes resultados como este ofrecerá la Sociedad Ecuatoriana de Cirugía Estética Próximamente en Lago Agrio Vamos a estar en la Química González Desde el 18 hasta el 24 de abril Estaremos muy gustosos de poderlos atender Junto al Dr. Leighton conoceremos a continuación el caso de una paciente Que no está conforme con su nariz Aplicando su técnica de fractura digital El Dr. Leighton cambiará radicalmente el aspecto de la paciente Amigos televidentes Como ustedes ven vamos a pegar una nariz con rinoplastia digital Técnica que fue inventada y enseñada por el Dr. Felipe Héctor Hernández La paciente está accedida Está contenta Vamos a poner la anestesia local Y como ustedes ven El equipo quirúrgico está conformado por tres cirujanos Una enfermera, una asistente y la anestesióloga Y la paciente está totalmente controlada En todas sus constantes Antes de empezar Una importante recomendación Esto es importante No se sometan a ninguna cirugía Si no están bien cuidados Siempre en buenas manos Cada detalle se alista Y luego de poner la anestesia Ahora esperamos 15 minutos para que haya efecto la anestesia Y podamos operar con un campo totalmente sin sangre La cirugía empieza Junto al equipo de especialistas de la Sociedad Ecuatoriana de Cirugía Estética La transformación de esta nariz Avanza Luego de algunos minutos y con éxito La intervención acaba Cambiando para siempre la armonía del rostro de la paciente Con su nueva nariz Amigos Televidentes como ven Aquí está el resultado Después de la operación La paciente está recuperada de la anestesia Han pasado 20 minutos Y se va a su habitación Vamos a ponerle algo para el dolor Por si tiene dolor Pero esta es una operación Que realmente no causa mucho dolor Con la anestesia que se pone Y basta un analgésico para que la paciente se recupere y ya en dos horas se puede marcharse a su plazo No te arriesgues Opérate con profesionales de la Sociedad Ecuatoriana de Cirugía Estética Doctor Felipe Leiton Cambiará tu vida Llama ahora 082-850-978 Y podrás recibir hasta el 50% de descuento Cirugía Estética La belleza en tus manos Atención Excelentes resultados como este ofrecerá la Sociedad Ecuatoriana de Cirugía Estética Próximamente en Lago Agrio Este es el equipo de la Sociedad Ecuatoriana de Cirugía Estética Que próximamente vamos a estar en la ciudad del Lago Agrio Del 18 de abril al 24 de abril Atendiendo en la clínica González Hospital Alcibar Experiencia y conocimiento a su servicio No te arriesgues Opérate con profesionales de la Sociedad Ecuatoriana de Cirugía Estética Doctor Alfredo Galindo Cambiará tu vida Llama ahora Al 094-6169-92 O al 04-219-0486 Y podrás recibir hasta el 50% de descuento Si llegó el momento de tener hijos Vaya donde los especialistas en la Unidad de Fertilidad Profesionales en Ginecología y Obstetricia Cuidarán que su embarazo no tenga complicaciones Somos especialistas en tratamientos para parejas infértiles Con nuestro programa de Fertilidad Asistida Laboratorio de Reproducción Con equipos de Última Tecnología Unidad de Fertilidad Doctor Pedro Valdivieso Una década de sueños compartidos Y avanzamos Torre Medical Cibar Piso 7 Oficina 5 Teléfono 244-1725 Eco Brasil Internacional La clínica de cirugía estética Con más de 25 años de experiencia internacional Pone a su disposición Las mejores técnicas utilizadas en el mundo Para el embellecimiento y la estética Eco Brasil Internacional Ciencia y arte en busca de la perfección de la belleza www.ecobrasilin.com www.ecobrasilin.com Sonrisas que cambian el mundo Hernán Delgado Spa Dental En el capítulo de hoy Una nueva paciente llega desde Nueva York Para ser atendida por el doctor Flores Bueno, hace años mi hija, mi nieto, mi sobrina Han sido pacientes de él Hace como un mes vino mi nieto también A hacerse una cirugía de nariz Yo vengo ahora para que me... Hago una operación de párpados Minutos antes de ser intervenida Se siente confiada y optimista Como es lógico, un poquito nerviosa Pero estoy en buenas manos Dentro del quirófano El doctor Flores y su equipo se alistan Amigos, nos saluda una vez más El doctor Victor Hugo Flores Víctor Es miembro de la Sociedad Ecuatoriana de Cirugía Estética En esta oportunidad desde nuestro quirófano De cirugía plástica del Hospital Alcibar Para llevarlas a ustedes Una intervención de blefaroplástica Es decir, de párpados Tanto párpados superiores como párpados inferiores Primer paso Marcar las zonas donde hay defectos por corregir La paciente tiene exceso de piel Ustedes notan todo este exceso Y exceso de las bolsas de grasa Y exceso muscular Entonces cuando nosotros marcamos a la paciente Van a aparecer todos estos excesos Luego se procede con la anestesia Pues ya hemos marcado la paciente Está todo el exceso que vamos a retirar Y ahora vamos a proceder a hacer la infiltración Con anestesia local La cirugía empieza Ahora vamos a proceder a hacer el corte Para retirar el exceso de piel Poco a poco los resultados van siendo logrados Como ustedes pueden ver Este es el exceso de piel Que les hemos sacado en el párpado superior Ahora vamos a sacar el exceso de bolsas de grasa Y el exceso muscular Todos los excesos son retirados Como les había dicho Está el exceso de piel Está el exceso de las bolsas de grasa Está el exceso muscular El primer párpado está terminado Cerramos el plano muscular Le hemos sacado las bolsas de grasa Y los excedentes de grasa del resto de áreas Se extraen Bien, entonces ustedes pueden notar aquí El exceso de las bolsas de grasa superior Que la paciente tiene Es que es lo que le molestaba Y ya pues vamos a proceder a extraérsela Señor Rosita, ¿cómo estamos? Perfectamente Perfecta Yo vine un poco nerviosa Ya Pero ahora estoy bien tranquila Perfecto Mire usted que ya le hemos terminado El párpado superior derecho Ahora vamos a terminar El párpado superior izquierdo El aspecto de grandes ojeras Y un rostro envejecido de la paciente Desaparecerá Luego de la recuperación De esta exitosa cirugía Señor Rosita, ¿cómo estamos? Estoy bien, muy bien ¿Qué le parece la cirugía? Fantástico Bueno, ya terminamos ya Me parece imposible Ya, bueno, pues ahí está Para que usted vea Cuando usted necesite consultar Por una cirugía plástica Consulte con un cirujano plástico certificado Si ese cirujano plástico Pertenece a la Sociedad Ecuatoriana De Cirugía Estética Su resultado Es una garantía total No te arriesgues Opérate con profesionales De la Sociedad Ecuatoriana De Cirugía Estética Doctor Víctor Hugo Flores Cambiará tu vida Llama ahora 099-050-111 Y podrás recibir hasta el 50% de descuento Liftox BTXA Es el producto rejuvenecedor Que por excelencia Usan los doctores de este programa Distribuido en Ecuador Por Mercati S.A. Todos los pacientes Que quieran inyectarse La toxina BTXA Desde 100 dólares en adelante El Liftox Es un producto muy bueno Y muy utilizado por nosotros Única toxina asiática autorizada Por el Ministerio de Salud Pública Desde hoy Iremos conociendo a fondo La historia que hay detrás De cada doctor Miembro de Cirugía Estética La belleza en tus manos Durante los siguientes minutos Profundizaremos en la vida Del doctor Hernán Delgado Cuya inclinación por la odontología Nace de una larga tradición familiar Prácticamente la familia De odontólogos De mis abuelos Que empezaron por la parte De la técnica dental Mis papás Actualmente mi esposa Mis hermanos Numerosos estudios nacionales Y extranjeros Respaldan su trayectoria Estudié en la Universidad de Guayaquil En la Facultad Piloto de Odontología Tuve la oportunidad De salir del país Y viajé a Estados Unidos A Utah Donde En una fábrica De materiales Dentales Estéticos Que es la marca Ultraden Tuve la oportunidad De la ciudad de Guayaquil De la ciudad de Guayaquil